Emocionando con el tema Messi y nos vamos a comer un mojón No se emocionen, no se emocionen No se emocionen Yo me mantengo firme Jorge Messi confirma que Leo quiere volver al Barça Bueno, claro, y yo confirmo también que quiero un yate Claro, yo te lo confirmo Te confirmo también que quiero un yate Pero claro, lo que no tienes en cuenta es que siete señores conturbante Ahora mismo se están dirigiendo a París para negociar un contrato de 500 millones con Messi Claro, los señores conturbante no los estáis teniendo en cuenta, ¿no? Que están de camino a París ahora mismo, ¿no? Claro, claro, claro Messi quiere ir al Barça, ya, bueno, y yo quiero un yate Claro, y yo quiero un yate Claro Y los señores conturbante, ¿qué? Que están en el avión ahora mismo con 600 millones en un maletín ¿Esos qué? ¿Qué pasa con esos? Claro, a ver, cuidadito Cuidadito Claro, cuidadito 800 millones Bueno, yo no sé si son 600 800 Yo no sé cuántos son Pero hay unos señores de Arabia Saudí subidos en un avión de camino a París Cuidadito Cuidadito Ah, no, eso, eso, eso no importa, ¿no? Lo que importa es lo que quiere Messi Ya, bueno, claro Bueno, yo ojalá venga, ¿eh? Ojalá Pero, no sé, prefiero mantenerme un poco...